Soy docente de la licenciatura en Comunicación Social en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y trabajo también como promotora de lectura para las infancias. Recientemente obtuve una beca doctoral por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas bajo la dirección del doctor Marcelo Brunet para realizar una investigación vinculada a indagar sobre el funcionamiento del Plan Nacional de Lectura como política pública. En este marco el objetivo es abordar las prácticas de lectura de las infancias del primer ciclo al nivel primario considerando los factores históricos y socioculturales en el que estas prácticas tienen lugar. Trabajaré desde la comunicación y educación abordando principalmente los conceptos de mediación pedagógica y apropiación términos que vengo trabajando en el marco de la unidad de investigación en comunicación, educación y discursos. Entiendo a la lectura como un derecho y como una herramienta clave para la equidad social, por ello indagaré sobre qué aportan los libros y la lectura en este contexto de convergencia, sobre cómo se puede vincular su existencia material y su circulación y sobre todo busco aportar al mejoramiento de una política nacional de lectura para contribuir en el acceso de más niños y niñas.